En ocasiones el amor es muy bonito y otras veces resulta insoportablemente incómodo. Sobre todo cuando uno está enamorado de alguien y no está descendido, pero una vez lo fue y se observa. Y el recuerdo seguía en las sábanas, en la toalla de mano, en la boltera del cancho, en las copas. Frank Sinatra solía cantar este tema devorosamente borracho, pero bueno, yo he hecho una excepción. En la toalla, en la toalla. En la toalla, en la toalla, en la toalla, en la toalla. La toalla, en la toalla, en la toalla, en la toalla. y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!